muy buenas compañeros y compañeras a un nuevo vídeo de akamedica continuamos con el estreptococcus piógenes ya vimos rasgos generales de los estreptococos vimos también las características antigénicas y de la pared celular del estreptococos y ahora vamos a ver al fin y al cabo como la parte más clínica en referente al estreptococos cómo vamos a combatirlo en el tratamiento cómo vamos a identificarlo en el cultivo y cómo vamos a identificarlo macroscópicamente al final es cómo lo identificamos macroscópicamente cómo lo identificamos microscópicamente y cómo lo combatimos vale bien vamos a ver que su poder patógeno su capacidad de hacer daño con las armas que ya vimos en el vídeo anterior que era sus toxinas no sino es que provocaba y la respuesta inmune la capacidad de la capacidad inmunogénica que tenía sus distintas estructuras bien vamos a tener que hay dos 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 tipos dos grandes enfermedades o dos rangos de enfermedades que puede causar el estreptococos piógenes una es o estreptococos del grupo a una es una son las enfermedades supurativas y otras son las enfermedades meta estreptococicas o enfermedades no supurativas que ya las mencionamos en creo que fue en el primer vídeo que en fin en fin glomerulonefritis aguda fiebre reumática y eritema nudoso las enfermedades supurativas vamos a tener faringitis estreptococica aguda más toda una serie de complicaciones inherentes a la faringitis que supongo que veremos en años posteriores en otorrinolaringología o algo de eso pero aquí ya la vemos la vamos mencionando y hay cosas que ya caen por su propio peso la adenitis cervical obviamente la inflamación del organo linfático la otitis media por la comunicación con la trompa de eustaquio y demás neumonía también parece muy muy evidente estas tres ya mastoiditis inflamación del apofisimastoide what o de la región no sé supongo que tiene que ver también con la trompa de eustaquio y todas todas esas zonas que están que están íntimamente relacionadas incluso por el oído puede llegar a formar la meningitis en fin infecciones uterinas también puede causar este este estreptococos la celulitis estreptocócica ya veremos también distintas patologías que pueden ocurrir a nivel de la epidermis folliculitis linfangitis estreptocócica ericipela y escarlatina he dicho en italiani escarlatina ahora veremos qué es cada cada cosa sobre todo a nivel de la piel a nivel cutáneo que son las más llamativas y bueno tenemos aquí una un cuadro bastante bastante intimidador o intimidante podríamos decir pero lo vamos a ver en la mayoría con fotos la estima un pérdido contagioso vamos a ver qué es lo que ya lo vimos no hace falta que comente comente mucho más la estima son úlceras úlceras son boquetes vale que llegan a la dermis y en fin son heridas que se mantienen ahí constantes debido a la acción que no cierran debido a la acción de anticoagulante nos acordábamos antifibrino a la acción fibrinolítica del estreptococos piógenes la ericipela que son lesiones cutáneas parecidas a las quemaduras las quemaduras solares que se suelen dar en el 70 80% en extremidades inferiores y hasta un 20% en la cara la ericipela puede evolucionar una celulitis o la celulitis darse por sí sola que es prácticamente lo mismo pero con el borde elevado son más dolorosas vienen con mal estado general con linfadenopatía celulitis perianal en pacientes pediátricos facitis necrotizante que ya sería una evolución muy desfavorable de 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 en fin de la de la para de la parasitología de la de la invasión digamos de o de de la enfermedad causada por el espiógenes y la delteritis estreptococica que ya veremos ahora en imágenes bueno esto es una facitis necrotizante no ampulosa simplemente que podía haber evolucionado de de una escalatina no se me olvida el nombre de esta de una ericipela todos con él esto es una faringitis estreptococica que puede complicarse y vemos aquí las amígdalas que pueden llenarse de pulse en esta imagen no lo están bueno viene acompañada de fiebre alta ericipela hemos visto antes no también inflamación de los ganglios lo vimos en la primera diapositiva y dolor sistémico generalizado y este es el impético que a diferencia del del aureus que vimos que era un impético que podía ser ampuloso o que o en todo caso blandito digamos no formaba estructuras tan rígidas como estas costras que vemos aquí no que son que forman costras duras ahora veremos una foto más grande de de una en concreto y en fin que es característico de este tococcus piógena aquí vemos la costra melicélica que es la evolución natural del impético por el estreptococos del grupo a facitis necrotizante en esta ocasión la vemos que la necrosis forma una ampolla en este caso es ampulosa y dactilitis estreptococica que es muy dolorosa que suele darse en el pulpejo de los dedos y en fin que también es característica esta serie de cosas no que nos podemos encontrar esta serie de síntomas en la exploración sobre todo en la inspección en la parte inspectiva de la exploración es importante saber combinar todas estas cositas para para saber o para orientar el diagnóstico hacia un estreptococos del tipo a o estreptococos piógena la atención de gran va a ser gran positivo en diplococos o formando cadenas esto ya lo sabíamos porque es un estreptococos los exudados faríngeos van a hacerse por encima se van a hacer una prueba que es el enzima inmunoanálisis que tiene una que es muy específica pero baja tiene una baja sensibilidad al tener una baja sensibilidad significa que recordamos que sensibilidad es sensibilidad es la probabilidad de que un de que una prueba de positivo sabiendo que el individuo está enfermo si una prueba me da negativo y el individuo está enfermo en lo que llamamos es lo contrario de sensibilidad y es lo que llamamos falso negativo pues bien al tener una baja sensibilidad o una sensibilidad no adecuada o que no cumple no cumple el rango o el límite requerido pues vamos a ver que los negativos hay que confirmarlo porque vamos a tener un porcentaje indeseado de falsos negativos bien la zona con acido nucleico es un método sofisticado pero que por contraparte tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad es una prueba bastante buena pero bastante sofisticada lo que se usa normalmente en lo que yo por lo menos por mi experiencia por mi breve experiencia de estudiante en práctica de técnico de laboratorio es el cultivo bien el cultivo que también lo vamos a utilizar para confirmar estos falsos negativos que hemos visto antes en el enzimo en el enzimo inmuno análisis de los exudados faringios bien y de dónde sacamos las muestras del cultivo pues en función de la afectación que tenga si yo tengo una faringitis esto es otra cabellirrey lo saco de la bucofaringe posterior o de las amígdalas vale como vimos de la foto de la fotografía anterior en infecciones cutáneas pues me voy a ir a la lesión purulenta voy a coger el exudado en la o me voy a la base de la lesión y de ahí voy a coger la muestra en la facitis necrosante pues la muestra la saco de los tejidos que están necrotizado que es donde habrá mayor número de estretococos y hemos cultivo debido a que es posible que una vez que se ha roto la barrera mecánica o la defensa de la piel pues necesito coger un hemocultivo para en fin para para ver si ha habido traspaso hacia la sangre si me sale un hemocultivo positivo significa que la 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 bacteria ha llegado al torrente sanguíneo con casi toda probabilidad vamos en tejidos necróticos no hay no hay barrera no hay defensa no hay primera línea de defensa que sería la piel esa barrera mecánica que tenemos que sabemos de inmunología y bueno hay que hacer un hemocultivo para ver si está ahí y para saber cuál es si no sale en el hemocultivo este estretococos la erisipela pues bueno decir que normalmente en la piel no tenemos una cantidad elevada de hecho las tenemos tenemos una cantidad baja de estretococos piógenes así que lo único que hace que lo único que hacer es una determinación antigénica y ver si se encuentra presente otra determinación que es la L-pirrolinodil-arilamidasa que lo he puesto aquí de extra que es una enzima que tiene el estretococos piógenes y que nos sirve para diferenciarlo de otros estretococos beta-hemolíticos vale entonces nos daría positivo en el piógenes y negativo en otros beta-hemolíticos el medio de cultivo que nos gusta o que le gusta al estretococos piógenes es el agar sangre porque le facilita mucho la hemólisis entonces si hace una beta-hemolisis ya podemos ir orientando la identificación hacia un estretococos del grupo A también le podemos hacer un antibiograma con bacitracina el 90% del grupo A es sensible a la bacitracina ahora lo veremos en una foto como detectamos mientras que el B6 es resistente y lo que está claro y definitivo es que si me encuentro el carbohidrato C ya lo vimos en el vídeo anterior que porque le puse que era el DNI del estretococos todos estos determinantes antigénicos pues si encuentro el determinante antigénico que carbohidratos C es la identificación definitiva es decir le he visto el DNI al tío y ya sé que tú eres culpable tú no eres parico de los palotes tú eres fraiperico y suborrico digámoslo así qué de tontería digo en minutos test de anticuerpo estreptococosico bueno es un test que se hace que tiene validez para ver infecciones no supurativas vale entonces se hace un test de ASLOG que da un el anticuerpo anti estreptolicina o que me confirma el diagnóstico de fiebre reumática y glomerulonefritis aguda por el estretococos del grupo A y el test anti-ADNASA-B que también para la sospecha de glomerulonefritis aguda bueno es decir que estos anticuerpos sólo padecen de tres a cuatro semanas después de el contacto con el patógeno así que que no me valdría usar esta prueba antes bueno aquí vemos las características a los amarillos fulgurantes de la betemolicis del estretococos piógenes y aquí vemos el antibiograma que como veis se ha hecho un cultivo se ha extendido pero alrededor de la pastillita de bacitromicina no hay este cultivo ha conseguido un efecto bactericida pues ya nos está indicando que con un 90% de posibilidades este cultivo es de un estretococos espiógenes tratamiento penicilina si el tío es alérgico a la penicilina el tío o la chavala o la mujer o lo que sea aquí somos coeducativos siempre si es alérgico a la penicilina pues le metemos eritromicina o cefalosporina en infecciones mixtas con estafilococos aureus como vimos en vídeos anteriores se le puede meter o vancomicina o oxacilina además de la penicilina una pacada penicilina para el estretococos y se puede combinar con oxacilina y vancomicina para el estafilococos aureus bueno una cosa de añadido un saludo chavales hemos acabado con el estretococos piógenes no sé cuál es la siguiente especie de estretococos pero lo que es seguro es que seguimos con estretococos en el siguiente vídeo un saludo chavales hasta luego un saludo chavales hasta luego un saludo chavales hasta luego un saludo chavales hasta luego